Ya no encuentro la manera de decirte que Que al momento quises todo ya lo olvidé Que mis palabras solamente esperan por ti Y lo que siento solo dirigido a ti Yo me cansé de decirte que No amo a nadie como yo lo hago por ti No quiero que tú dudes más de mí No quiero seguir tan lejos de ti La vida es más aburrida si tú te vas Los días son más grises porque tú ya no estás Si tú te vas Si ya no estás Y las canciones suenan más triste Si no estás aquí, tantas sonrisas que ya no No podré revivir si tú te vas Si ya no estás Y es que ya no sé qué hacer sin ti aquí ¿Por qué la vida se vuelve tan monótona? Tan estúpida Tan estúpida Buscándote Y es que yo me siento mal Sin ti nada está bien Solo puedo sentir Solo puedo sentir Solo puedo sentir Que la vida es más aburrida si tú te vas Los días son más grises porque tú ya no estás Si tú te vas Si ya no estás Yo no encuentro la manera de decirte que Que al momento quizás todo ya lo olvidé Que mis palabras solamente esperan por ti Y lo que siento solo dirigido a ti Yo me cansé de decirte que No amo a nadie como yo lo hago por ti No quiero que tú dudes más de mí No quiero seguir tan lejos de ti Quiero detener el tiempo y ya no estar aquí Solo quiero volver a cuando no era así Cuando tomaba tu mano con tanto frenesí Que me llevabas a otro sitio al ser tan feliz La vida es más aburrida si tú te vas Los días son más grises porque tú ya no estás Si tú te vas Si ya no estás Y las canciones suenan más triste si no estás aquí Tantas sonrisas que ya no podré revivir Si tú te vas Si ya no estás Y dime cómo hago Solo dime cómo hago Quiero que me digas cómo Dime cómo hago Dime cómo hago Dime Solo dime cómo hago para ser feliz Como cuando Tú estabas aquí La vida es más aburrida si tú te vas Los días son más aburrida si tú te vas Los días son más grises porque tú ya no estás Si tú te vas Si ya no estás Y las canciones suenan más triste si no estás aquí Tantas sonrisas que ya no podré revivir Si tú te vas Si tú te vas Si ya no estás Solís 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 V.I.P. Music Gracias.